¡Hola! Sí, chiquillas, ¿cómo están? Un gusto estar aquí este día domingo para que podamos hacer algo en vivo. Hace tiempo que quería retomar, porque ya una vez hicimos una transmisión que salió ahí, más bueno, no va. Y esta tampoco nos está ayudando mucho, pero estamos haciendo todo lo posible. Me presento, yo soy Jenny, para quienes no me conocen, esta es la carita detrás de esta hermosa voz. ¡Jajaja! Doy gracias a todas las que me acompañan día a día con el canal de YouTube, que apoyan este emprendimiento. Y gracias por estar esta tarde también. Yo sé que a lo mejor no todas van a tener esta cosita que vamos a necesitar, pero ahí lo pueden adaptar poniéndole un botoncito, un cierre, así que espero que me acompañen hoy día a trabajar con este monedro. ¿Qué materiales que vamos a ocupar? Para trabajar hoy vamos a ocupar naranjo. Yo voy a trabajar con esta línea que no nos auspicia, pero voy a trabajar con reginela, con parís, ya que es una hebra un poquito más delgada para trabajar porque al final el monedero que estamos haciendo es como una miniatura. También voy a trabajar con blanco para hacer los ojitos, blanco, amarillo y rosado vamos a usar muy poquito, muy poquito. Como ven, es muy poquito lo que vamos a usar en este monedero. Y como les decía yo, el pellizco que se llama esta pieza es de 5 centímetros, la que vamos a usar. Para esto vamos a usar una aguja también que nos ayude a poder coserlo, que es una aguja que tiene que ser delgadita. Tienen que buscar una aguja que pase, que traspase la base de acá, porque esto lo vamos a coser lado a lado. Entonces vamos a comenzar con la base de nuestro monedero. Vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos. Entonces yo hago mi anillo y vamos a hacer 6 puntitos. 1, 2, 2, 3, 4, 5 y 6 puntitos. Ahí tenemos los 6 puntitos, vamos a tirar para cerrar. Y ahí están los 6 puntitos. Vamos a hacer la vuelta 2. Vamos a buscar un marcador para que no se vayan a perder. Voy a tejer un puntito. Lo marcamos. Y en este mismo vamos a hacer otro. Entonces en todos los puntos hacemos 2 puntitos. Y vamos a tener 12 puntitos. Aquí en todos los puntos vamos a ir tejiendo 2 puntos. Entonces ahora nos vamos por la vuelta número 3, que es la vuelta donde vamos a tejer un punto. Lo marcamos. Y en el siguiente vamos a hacer un aumento. Entonces aquí en toda la vuelta vamos a hacer un puntito, un aumento. Y al finalizar la vuelta vamos a tener 18 puntitos. Entonces tenemos las 3 vueltas ya. Y nos vamos por la vuelta número 4, donde vamos a tejer 2 puntitos, un aumento. Entonces tejimos el primero. Lo marcamos. Tejemos 2. Y en este que sigue hacemos el aumento. Entonces nos vamos ahora por la vuelta 5, donde vamos a tejer 3 puntitos, un aumento. Tejemos el primero. Lo marcamos. Tejemos 2. 3. Y en este que sigue hacemos el aumento. Entonces ya tenemos 5 vueltas y nos vamos por la última vuelta de aumento, que es la vuelta número 6, donde vamos a tejer 4 puntitos, un aumento. Tejemos 1. Lo marcamos. Tejemos 2. 3. 4. Y en este que sigue hacemos el aumento. Entonces en todas las vueltas hacemos 4 puntitos. Y al finalizar vamos a tener 36. Entonces vamos a ir tejiendo los 36 puntitos. Ahora vamos a ir por la vuelta número 7. La vuelta 7 a la 18, vamos a tejer los 36 puntitos. Y entonces tejimos hasta la vuelta 18. ¿Ya? Y ahora nos toca la vuelta 19, donde vamos a disminuir. Entonces vamos a tejer un puntito. Lo marcamos. Y tejemos 4 puntos. Entonces tejemos 1, 2, 3, 4. Yo ya había tejido el primer punto y lo marqué. Ya tenemos 4 puntitos. Vamos a hacer una disminución. Y vamos a hacer la disminución invisible. Y yo siempre se la enseño por si acaso es la primera vez que ves uno de mis videos. Entonces yo voy a, en el punto siguiente, yo voy a tomar la hebrita de adelante. Y del que sigue también. Entonces en 2 puntos yo tomo la hebrita de adelante. Voy a pasar esta hebrita entre medio. Ahí. Y voy a juntar. Ahí. Entonces esa sería una disminución invisible. Y vamos a repetirla en toda la vuelta 4 puntos, una disminución. Nos vamos a quedar entonces con 30 puntitos. Y ahí terminamos y vamos a cortar hebrita para coser. No tan corta. Y vamos a tirar. Y así nos va a quedar el monedero. La base. ¿Ven? Y aquí arribita le pueden poner un pequeño cierre. O le pueden hacer una tirita para atrás. Para cerrar. Igual. Cabe así. Esto es una miniaturita. Así que nos caben moneditas. Pero no tanto tampoco. Ya. Aquí está. Es una monería. Como se diría. Entonces ahora le vamos a tejer las orejas. Para seguir con el naranjo. Para las orejitas vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntitos. Entonces hacemos nuestro anillo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tiramos. Para cerrar. Y. Vamos. En la vuelta 2 vamos a tejer un punto. Y en el siguiente. Ay. Se me arrancó. Siempre el primero es como que cuesta tomarlo. Un punto. Y en el siguiente vamos a hacer un aumento. Y esto lo repetimos en toda la vuelta. Y nos vamos a quedar con 9 puntos. En la vuelta número 3 vamos a tejer 2 puntitos. Un aumento. Entonces tejemos el primero. Y aquí si ustedes quieren ya lo marcan. Tejemos 2. Y un aumento. 1 y 2. Y vamos a tener 12 puntitos acá. Y la vuelta 4 vamos a tejer los 12 puntos. Cuando terminamos la orejita. Hacemos un punto deslizado para cerrar. Entonces yo voy a entrar aquí. Saco la hebra. Pero en vez de pasar la hebrita esta. Esta misma la paso acá. Y así nos va a quedar la orejita. Dejamos hebra para coser. Y hacemos 2. Así que ahí tenemos una. Vamos a hacer la otra orejita. Ahí estamos entonces con las 2 orejitas. Y ahora vamos a tejer los ojitos. Vamos a poner ahí el monedero para que se vea. Vamos a tejer los ojitos. Aquí mucho ojo con los ojos. Porque vamos a hacer un cambio de color invisible. Para que se nos vea mucho más prolijo el trabajo. Así no hace. A mí me gusta que todo sea más perfecto. Que se vea todo bonito. Entonces ahora lo vamos a hacer que así sea. Entonces en blanco hacemos nuevamente un anillo mágico de 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y damos para cerrar. Y acá tejemos un punto, un aumento. En la vuelta 2. Hacemos un punto. Yo les voy a enseñar otro cambio de color. Vamos a ver cuál nos queda mejor. Un punto y un aumento. Un punto. Un aumento. Si no entiende los cambios de colores. Hágalo así. Sencillo nomás. Ya no se complique. Un punto, un aumento. Ahora nos vamos por la vuelta número 3. Vamos a hacer cambio de color. Un punto. Este es un poquito más complejo el cambio de color que vamos a hacer para probar cuál nos queda mejor. Pero no es difícil. Solamente que no hay que tirar mucho las hebras. Muy apretado. Para que después no nos cueste coser. Aquí no voy a cortar. Tiene los ojos salientes. ¿Sí? Aquí yo no voy a cortar la hebra. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Con la hebra blanca. Yo voy a entrar al punto siguiente. Voy a sacarla con blanco. Y la voy a cerrar con naranjo. ¿Ya? Entonces yo saco con blanco. Y cierro con naranjo. Y vamos de nuevo. Parece que este queda mejor. Solamente que no hay que tirar mucho las hebras. Y cierro con naranjo. Entonces vamos de nuevo. Sacamos con blanco. Y cerramos con naranjo. Entonces vamos a tejer. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Ven? Lo único que me quedó más chiquitito. Me va a quedar más chiquitito la parte naranja. Pero. Podríamos hacer una vuelta más. Vamos a hacer una vuelta más. Con este cambio de color. Si no me va a quedar muy cortito. Y quiero que me quede con el ojito de huevo. Entonces vamos a hacer la vuelta seis. La vamos a tejer. Recuerden porque estamos haciendo este cambio de color. ¿Ya? Entonces hacemos la vuelta seis. Tejemos los mismos nueve puntitos. Voy a cortar el blanco porque ya me está molestando. Entonces ahora en la vuelta siete. Haríamos el cambio de. O sea. Un punto, una disminución. Sería un punto, una disminución. Un punto, una disminución. Y un punto. Esto lo hacemos por tres tiempos. Y un punto, una disminución. Y ahí me quedó el ojito. Ya. Entonces ahí tenemos ya los dos ojitos. Y ahora vamos a trabajar en la boquita. Que es la parte que nos falta. También vamos a ocupar súper poquito amarillo. Para hacerle la parte de la boquita. Entonces para la. Por el ojito vamos a hacer un anillo de seis. En amarillo. Vamos a hacer. Seis puntitos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Tenemos los seis. Vamos a tirar para cerrar. Veje. Ya. Entonces hacemos un anillo mágico de seis. Mucho ojo con lo que vamos a hacer. Yo voy a girar el tejido. Subo con una cadeneta. Y vamos a tejer dos puntitos. Uno. Dos. Hacemos dos puntitos. Espéreme. Dos. Y en el siguiente hacemos un aumento. Y tejemos dos puntitos más. Uno. Dos. Y en el último puntito vamos a hacer un aumento. Hacemos uno. Y dos. Nos va a quedar así. Y vamos a cortar hebrita para coser. Vamos a hacer dos iguales. Que esta es la parte de adelante de la cabecita. De la carita. Ahora vamos a hacer la de las esquinitas. Y vamos a hacer un anillo mágico de seis nomás. Entonces, para la de la esquinita vamos a hacer un anillo mágico de seis. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Vamos a tirar para cerrar. Y no lo vamos a cerrar con un punto deslizado, sino que lo vamos a dejar así. Porque la idea es que nos quede como media luna. La naricita va a hacer un anillo mágico de cinco puntos. Uno. Cosa chiquitita. Entonces, en rosadito vamos a hacer un anillo mágico de cinco. Y vamos a hacer. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Tiramos hebrita para cerrar. Tiramos, tiramos, tiramos. Ahí. Y aquí sí que vamos a cerrar con un punto deslizado. Voy a ir al primer puntito. Voy a pasar ahí. Y luego acá. Ahí sí que cerramos con un punto deslizado porque necesitamos que nos quede redondito. Cortamos hebrita. Y así nos va a quedar la mini naricita. Entonces, las vamos a reservar. Y ahora vamos a coser. Así que ya estamos listas con todo, 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 todo. Entonces vamos a tomar este pellizco. Y vamos a acomodar nuestro tejido al pellizco. Y ya esto va así. Entonces. Esta puntita va a ir acá. Lo tienen que meter hacia adentro. Si quieren acá pueden apoyarse con algún tipo de alfiler. Vamos a ver si. El alfiler. Para que lo puedan sujetar. Ya. Yo prefiero ir cosiéndolo al tiro. Entonces me voy aquí. A la orillita. Voy a esta orilla. Tienen que hacerlo hacia arriba. Recuerden que esto nos deja un espacio ahí. Y ahí yo paso mi hebra. Ahí. Hice la primera costurita. Tienen que meterlo hacia adentro. Para que no se les desarme. Entonces ahora yo voy acá. Y paso acá. Y ahí lo vamos cosiendo. Y ahí lo voy costurando. Ahí se va cosiendo. Entonces yo. Ahora. Que vamos a trabajar. En la carita de nuestro garfil. Le echamos un poquito de relleno. Para que nos ve bien la dimensión. De donde vamos a trabajar. Vamos a hacer una cosa. Vamos a. Acomodar las piezas. Y vamos a ponerle primero el hocico. Pero necesitamos acomodar las piezas. Entonces. Aquí vamos a ayudarnos de alfileres. Para poder acomodar las piezas. Porque tenemos que poner el hocico primero. Pero para poner el hocico. Tengo que saber. Donde van a ir los ojitos. Ya. Yo les voy a decir a dónde. Si no se preocupen. Ahí van los ojitos. Porque tiene que quedar una división. Ahí. Entonces. El hocico. Lo tendríamos que poner acá. Ahí. Lo voy a enganchar. Pues ustedes lo acomodan. Primero. Me tiene que quedar más centrado. Porque. Si no me va a quedar. Chocito. Ahí. Ahí están los ojitos. Y me tiene que quedar. Centradito esto. Ahí. Porque. El ojito va sobre. Esta parte del hocico. Bien. Así que. Ahora yo voy a sacar los ojitos. Y. No va a sacar todo. Por los puros ojitos. Y chine. Saca los puros ojitos. Entonces. Le vamos a coser. Los hiquitos. Primero. Vamos a coser. Uno al lado del otro. Y esto sería. Contando del anillo. Un. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Sobre la vuelta. Seis. Un. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Sobre la vuelta. Nueve. Vamos a poner. Ahí. Pero lo vamos a acomodar. Que nos quede bien centrado. Ya. Hacemos como una línea imaginaria. Aquí. Aquí. Y que nos quede ahí. La división. Entonces. Vamos a tener uno. Y lo vamos a coser. Ya. Esta hebrita. La vamos a perder. Hacia adentro. La del inicio del anillo. Y acá la vamos a cortar. No la vamos a cortar. A ras. Porque si no se nos desalga. Entonces voy a cortar ahí. Y voy a coser. Porque es importante también poner algo adentro para poder pegar las piezas para que no nos agarremos este otro lado. Entonces yo voy a sacar el marcador. Entonces yo voy a sacar el marcador que me estoy pinchando. Y voy a coser recto arriba. Lo coso recto. Y aquí también tiene que ser prolijas para que no se note la costura sobre el amiguro. En el mes de los gatitos estamos haciendo a este simpático garfil. Recuerden que el llaverito de garfil en mi canal de YouTube ya hay. Hay un garfil pequeño. Y si quieren también podemos hacer una cabecita de garfil para que hagan un llavero. Ya, entonces ahí tenemos las dos hociquitos. Y antes de pegarle los de las orillas vamos a ponerle los ojitos. Para los ojitos primero los vamos a cerrar. Primero el ojito vamos a, con la aguja vamos a tomar las hebritas entre medio del punto y vamos a ir pasando de un lado a otro. Ahí. Vamos a tirar para cerrar. Y vamos a fijarnos que el desnivel nos quede atrás. Entonces vamos a tomar nuestro monedero y vamos a poner el ojito en esa línea imaginaria que vemos tachado hacia arriba. Vamos a poner el ojito sobre la parte amarilla. Que no la cubra completa sino que cubra un pedacito. Y vamos a coser el ojito encima. Obviamente la parte naranja con naranjo y la parte blanca con blanco. Y como terminamos con naranjo vamos a coser primero lo naranjo y luego vamos a coser lo blanco. Y nos va a quedar ahí. Y vamos a tomar el otro ojito y vamos a hacer lo mismo. Después vamos a coser lo blanco. Primero vamos a coser lo naranjo. Y ya de a poquito está agarrando color nuestro proyecto. Vamos a coser lo naranjo y vamos a coser lo naranjo. Luego vamos a coserle la parte blanca porque si no nos va a quedar suelto así. Entonces ya le tenemos los ojitos, la boquita. Vamos a coserle la parte de al lado de la carita. ¿Verdad acá? Recuerden que estas hebritas que nos quedan del inicio no las corten al ras. Siempre dejen un poquitito. Entonces yo esta la vamos a poner como al final ahí un poquito así como ladeado. Como le digo, le hicimos, traté de hacerle todos los detalles, más detalles posibles para que nos quede bien bonito nuestro garfil. Entonces este como que sobresale un poco hacia afuera. Esta media luna. Y la cosen. Entonces ahora vamos a tomar las orejitas y la orejita va como sobre el ojo. ¿Ya? Ahí. Y yo voy a coser la orejita. No la cosí en sí. Vamos a coserla. Vamos a cerrarla primero. Para que no nos sea tan difícil coser. Entonces vamos a juntarla. Y. Vamos a poner acá. Y vamos a coserla. Justo la ponen sobre el ojito y la cosen alrededor. Y ponemos la otra orejita. Le va a quedar como la orejita sobresaliente. Entonces yo voy a abrir el monedero. Para entrar mi hebra por dentro. Así que le puse un nudito. Voy a salir en medio de los ojitos. Donde está la parte blanca. Voy a salir por ahí. Un poquito. Se me desarmó el nudo. Le va a dar otro nudito. Le vamos a salir justo en el centro. Donde está lo blanco. ¿Ya? Y voy a marcar el ojito arriba. Así. Voy a ir nuevamente. Voy a salir de nuevo al centro. Y tiro ahí. Tiro para que me quede así. Y luego al otro lado también. Para que me quede la rayita. Y ahora vamos a marcar el ojo. Voy a ir acá. Que me quede como bien centradito la hebra. Ahí. Y voy a pasar. De un lado a otro. Así. Voy a pasar mi hebra entre medio. Y tiro. Y ahí me queda el ojito. Si lo quiero un poco más pronunciado. Me devuelvo. Y paso de nuevo. Pero paso bordeándolo. Voy aquí. Y abajo. Y ahora me voy al otro lado. Justo arriba. En la oliguita. Para hacer el ojito. ¿Ven? Porque el ojito es como. Así. Bien. Como un ojito que está medio dormilado. Así que. No es una pelotita. Sino que es así. Como me quedó hebra. Yo la voy a perder hacia adentro. Pero voy a volver a entrar. Recuerden que adentro no se ve. Entonces yo vuelvo a entrar. Y voy a marcar la orilla. Entonces voy a bajar a la parte amarilla. Si no les quedó hebra. Enhebran de nuevo la aguja. Bajan hacia lo amarillo. Y vamos a bordear. Acá. Entonces yo voy a ir aquí. Voy a subir. Por dentro. Voy a salir. Recuerden que. Adentro no se va a ver. ¿Ya? Entonces yo me meto por dentro. En esa esquinita. La idea es que me quede. En la orillita ahí. Y luego me devuelvo a la misma. Orilla. Me voy acá de nuevo. Y ahí. Queda la sonrisa. ¿Ve? La sonrisa para acá. Y ahora hacemos la para el otro lado. Siempre ahí. Luego arriba. Justo salgo en la puntita ahí. Y tiro. Tiro. Que no se me pierda esta hebra. Así. Adentro yo voy a rematar. Ahí esta parte no se va a ver. Así que no se compliquen. Como les vaya quedando acá adentro. Y vamos a. Cortar esta. Esta hebrita. La tiramos hacia arriba. Y ahí si quieren. Esta se la pegan. Esta peguensela. En la nariz. Que está tan chiquitita. Y esta va acá. Va en medio de. Entre los ojitos. Y el hocico ahí. Va en la nariz. Entonces se la vamos a coser. Ahora. Claro. Al ser. Al ser algo tan pequeñito. Tal vez no nos quede tan tan perfecto. Pero. La idea es tener. La esencia del proyecto. Y ahí le cosemos la naricita. Con mucha paciencia. Y esto ya sería el último de nuestro proyecto. Estamos terminando. Y así nos ha quedado. ¿Ven? Con esa carita de sueño. Que siempre tiene Garfield. Acá está el otro. Se dan cuenta de la diferencia. Como nos quedan los ojitos. Cuando lo hicimos con el cambio de color perfecto. Al hacerlo con el cambio de color tradicional. Le damos otra mirada. Así que espero que les haya gustado este proyecto. Que lo hayan podido realizar. Cuéntenme. Cómo les va. Muéstrenme. Etiquétenme. En su. En Instagram. Etiquétenme. Para que yo pueda ver también sus proyectos. Así nos quedó. Este lindo Garfield. Monedero. Y como les decía. También le pueden poner un cierre. O le pueden poner un botoncito. Para que lo puedan cerrar. Y gracias por hacer estos proyectos. Por acompañarme. En mi canal. Por apoyar el canal. Aquellas que están siendo. Miembros del canal. Muchas gracias. Porque gracias a ustedes. Estamos logrando todo. Así que cuídense mucho. Nos estamos viendo. Chau chau. Chau.